La experiencia de Medellín es de relevancia para la región y es de relevancia para Costa Rica porque en algún momento fue una de las ciudades más violentas de la región, una de las ciudades más violentas de Latinoamérica y hoy día la situación ha cambiado. Y esto ha cambiado a través de una serie de técnicas, una serie de implementaciones que han hecho que creemos que pueden ser aplicadas en nuestro país, en las cuales involucran procesos sociales, procesos culturales y procesos también policiales para mejorar la seguridad ciudadana y brindar a los ciudadanos, al final de cuentas, una mejor calidad de vida y espacios mucho más seguros. El fenómeno criminal sobrepasa los límites territoriales de los cantones y los municipios y esto obliga a las municipalidades a coordinar entre ellas y coordinar con otras instituciones. Por eso es que eventos como este, en el cual las municipalidades con sus alcaldes, vicealcaldes, vicealcaldesas y alcaldesas se juntan junto con instituciones como la Fuerza Pública y otras y además aprendemos de experiencias de otros países y se vuelve sumamente valioso. Conocer lo que han hecho otros países para resolver problemas parecidos es un valor que debemos trabajar en conjunto y que debemos seguir explotando con las municipalidades vecinas.